Quiero agradecerle la gentileza que tiene siempre de acompañarnos cada vez que lo hemos convocado justamente para hablar de este importantísimo tema al ingeniero Luis Alberto Echazú, él es de profesión ingeniero metalurgista, ha estado durante prácticamente todo el gobierno de Evo Morales a cargo de estos temas que tienen que ver justamente con el litio, su vinculación con el litio tiene una larga data y bueno pues en consideración a que en los últimos días hemos estado escuchando bastante información no solamente en Bolivia sino también en Argentina y en Chile respecto al tema del litio nos pareció pertinente invitarlo para conocer un poco su lectura y su percepción de estas novedades que van surgiendo Ingeniero Echazú, como siempre una alegría tenerlo acá, muchas gracias por aceptar la invitación Gringo, para mí el placer siempre estar contigo, con tu audiencia, siempre sé que es nutrida y un placer estar acá Bueno, muy amable, tenemos dos vertientes informativas en este caso, una que es Chile donde se ha anunciado de parte del presidente Gabriel Boric la intención de un poco repetir la experiencia de Bolivia de crear una empresa estatal de litio, en el caso nuestro es ILB, Yacimientos de Litio Bolivianos y esto ha tenido una repercusión negativa en Chile, han habido sectores, justamente tengo acá en mis manos una nota que publicara en las últimas horas el periódico El Mercurio, dice carrera contra el tiempo Expertos advierten que Chile pierde competitividad en litio mientras Argentina gana terreno Eso por un lado, y lo otro, la posibilidad de avanzar, más bien no a una estatización, sino más bien a una privatización Aquí toman declaraciones de un señor que es ejecutivo de la Sociedad Química Minera de Chile SQM, esa es su sigla, el señor Diego Hernández, dice Chile está sentado arriba de una montaña de litio y no lo explota, así como Rico Macpato, dice Bueno, un personaje de Walt Disney, ¿sí? Chile está sentado arriba de una montaña de litio y no lo explota Diego Hernández, presidente de, no, en realidad es de la Sociedad Nacional de Minería Mientras no hayan cambios legales, esto no se va a desarrollar El gobierno anunció la creación de la empresa de litio, pero no está muy claro cuál es el objetivo de esa empresa Aparentemente debería ser una empresa que participe accionariamente con los privados en distintos proyectos Pero mientras eso no funcione y no haya claridad, no va a haber ningún proyecto, dice O sea, un poco como desahuciando la posibilidad de que sea el Estado el que asuma el rol protagónico en el tema del litio Como se ha hecho aquí en Bolivia Una impresión sobre esto que pasa en Chile Sí, yo he leído lo que tú has visto, Gringoy, y otras cosas más de otros supuestos analistas y entendidos en la materia Es un avasallante mensaje privatizador Todo lo que significa que el Estado pueda tener alguna participación, ni siquiera como en Bolivia, alguna Es criticado como un rezago, como un intento de frustrar Hay un artículo muy terrible, dice el triángulo de litio Los gobiernos nacionalistas son expertos en matar a las gallinas de oro Se refiere, hace una referencia al pasado y ahora se refiere al litio Que van a frustrar el tránsito energético hacia la electromovilidad Gobiernos como los que hay en la Argentina y Bolivia Esa es avasallante la visión neoliberal Para ellos eso es un avance, claro, avance muy macanudo para las privadas, para hasta nacional No para los países, no para los países La Argentina ahorita podría, yo no sé cuántos reciben, sé de Sales de Jujuy Que hay una participación del 7% de la gobernación en el proyecto de litio de Sales de Jujuy En Chile no sé, es muy complejo el tema El problema es que siempre en estos emprendimientos la parte de luz se lleva a las transnacionales Y es lo que quieren, ¿no? Y ahora con el boom del litio más Porque claro, ahora las utilidades son, ya no se refieren a porcentajes Sino muchos cientos de porcentajes Porque el litio ha subido casi mil por ciento Entonces es la angustia de agarrar toda esta enorme riqueza En beneficio de las grandes empresas Correcto Segunda vertiente informativa argentina Y con un interesante agregado Mark Stanley, así es como se llama el embajador de Estados Unidos en Argentina Salió durante un encuentro que hubo entre autoridades de varios países Un encuentro en las Américas, no sé, una cuestión así que se hizo en Estados Unidos En Washington, entiendo Pues este señor, ni corto ni perezoso Habló de una manera absolutamente injerencista O sea, metiéndose en asuntos de Argentina Y refiriéndose justamente a que Argentina tiene que seguir en este buen camino ¿No es cierto? Continuar en este buen camino Porque si no le va a pasar que no va a haber ninguna inversión Es decir, olvídense que alguien se va a interesar en su litio Y se van a quedar a comérselo su litio Para eso les va a servir su litio Es decir, palabras más, palabras menos les dijo eso Les mandó un mensaje muy fuerte Y Estados Unidos dijo, ¿no es cierto? Si bien nosotros tenemos todo resuelto No tenemos ninguna necesidad, etcétera, etcétera Su litio nos interesa Claro Un poco por la línea de Elon Musk Sí Que dijo, su litio me interesa Y me interesa obviamente que el camino hacia ese litio esté expedito Así es Si hay alguien que se interpone, lo voy a hacer volar Pero hasta contar tres Exactamente Palabras más, palabras menos Así es Es increíble Pero mire, gringo, es interesante ver lo de la Argentina justamente Se dicen tan eficientes, tan productivos Y mira, allí todo el mundo habla de 20, de 30, de 40 proyectos de litio De los cuales prácticamente todos empezaron junto a nosotros ¿Cuántos han arrancado? Uno Porque uno había 15 años antes Un ejemplo te doy La empresa esta francesa, Eramet Vino acá Como acá, nosotros le dijimos la política Ellos querían entrar directamente Querían ponernos una planta de baterías Si entraban a la extracción, ¿no? Se fue a la Argentina Sigue en exploración Y a nosotros nos dicen Han tardado mucho Eramet está 12 años en la Argentina Y no arranca Sigue en fase final de exploración Y tantos otros más ¿Qué está mostrando esto? En primer lugar, que no son tan eficientes como hablan En segundo lugar, que estos proyectos tardan de 10 a 12 años Lo que nosotros también hemos tardado Con la diferencia de que la situación boliviana En cuanto se refiere a servicios Era muy desagrada Y eso es lo que acá en Bolivia Algunos que se hacen a los expertos Siguen criticando Y no ven lo que hicieron sus partidarios en el país En esa zona no había absolutamente nada No había caminos No había agua No había energía eléctrica Todo tuvimos que hacer nosotros No partimos a partir de una infraestructura solvente Que nos permita hacer directamente las plantas Primero había que hacer servicios Pero este mensaje es muy grave Porque realmente están desesperados A una riqueza que ahora Yo no sé si tuviste también la declaración de Elon Musk Dijo que ahorita Producir y refinar litio Es como imprimir billetes No, no, no escuché esta declaración Eso dijo Elon Musk es dueño de Tesla De la fábrica de vehículos De vehículos eléctricos Que funcionan justamente A partir de baterías de litio Así es Y es un gran comprador de materias primas de la China De materias católicas de la China Creo que quiere él también ingresar Eso dijo Ahora hay que refinar Hay que hacer sales de litio Pero no tiene de dónde Porque ahorita no tiene de dónde Su empresa me refiero Puede comprar de otras partes Pero el mensaje es claro Tú lo has captado muy bien Y es una embestida Una embestida Porque ahorita el litio Es realmente algo Que no esperábamos que suba tanto Por suerte va a durar No más bastante esto El problema es que acá Tenemos que apresurarnos No es cierto Que hayamos desagrado No es evidente Podríamos discutir eso Con gente que conoce un poco el tema Porque los que opinan No conocen ni el salar Pensaron que allá había que poner Una planta Y poder producir en un año Bueno, en general Los neoliberales no saben Lo que es hacer la industria Porque todo lo dan A la empresa privada Y sobre todo si es extranjera De acuerdo ¿Dónde está Bolivia en este momento? Simplemente quisiera cerrarlo De Argentina Con un apunte Que se hace justamente En ese contexto Dice El gobierno argentino No ha impuesto Ninguna regulación A la inversión extranjera En el sector del litio Y permite que el mercado Dicte el desarrollo De la industria Así es En la Argentina Hay una total privatización Es más Ni siquiera es una privatización Que viene a partir De una relación Entre el Estado central Y las empresas No Los recursos naturales Pertenecen a las gobernaciones Entonces las empresas Tienen que tratar Con las gobernaciones Concretamente Con las gobernaciones De las provincias del norte Principalmente Jujuy Jujuy Salta Y Catamarca Entonces Imagínate La desproporción Que hay entre Estas gigantes empresas Y un gobierno provincial De la Argentina De Catamarca De Catamarca O de Jujuy De Jujuy No es Buenos Aires No, no, desde luego No es Buenos Aires Ni tampoco es Osario No, son provincias Bastante pobres Con reducidos Sus recursos Y ellas tienen que tratar Con gigantes empresas ¿No? El resultado es Lo que pasa en Jujuy 7% Y eso muestra Como un modelo De acuerdo ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Cuál es la situación En este momento? ¿Qué ve usted? El gobierno ha intentado Está en pleno desarrollo Ojalá que positivo De una variante más moderna Para la extracción directa De litio Y el proyecto nuestro Ha quedado un poco estancado A mi juicio Debería hacerse Las dos cosas simultáneamente Porque el proyecto nuestro Está Ahorita se está vendiendo Se está incluso hablando De récords de ventas De nuestra planta piloto Si esa planta piloto Está dando incluso Recursos Mira Esta planta piloto No ha costado más De 2 o 3 millones Este año Va a vender Por encima de 10 De 15 millones Esa fábrica Pequeñita Es una mina de oro En su pequeño tamaño La otra grande Que se ha retardado mucho Pero Se habla de que va a concluir Este año La planta industrial De carbonato De 15 a 18 mil toneladas Puede producir Pero falta La planta de aguas Que es de 100 La han adjudicado Hace 15 días Entonces la planta Puede estar lista A fin de año Pero hay que esperar A que la planta De aguas Termine a medida Del próximo año Ojalá que El segundo semestre Del próximo año Estemos empezando A producir ya En gran escala 2 o 3 mil toneladas Para empezar El año 24 8 o 10 mil Y el 25 15 mil A los precios actuales Eso nos puede dar 700 o 800 millones De dólares Y por otra parte La extracción directa Que camine Está muy bien Para que haya dos líneas No hay para que Sustituir una por otra Si la una está ¿Cuáles son las dos líneas? ¿Una es extracción directa? Una extracción directa Esto es tan nuevo Que están probando ¿Qué es extracción directa? Mira Es sencillo Es sencillo La evaporación Que nosotros hacemos Es un proceso Que va de piscina en piscina Y tarde evidentemente 8 o 10 meses No un año y medio Como hablan La extracción directa No es por fases Es directa ¿No? Un proceso Y se obtiene Una salmura rica Que entra luego A la planta química Ya Pero no es tan directa Como piensan Y de acuerdo A la información Que tenemos Ojalá Que sea información Ya Digamos Superada No hay un emprendimiento De gran De gran producción De esta tecnología No existe Entonces Es una dificultad Que esperemos Mi información Sea retrasada Pero lo cierto Es que hay dificultades Son emprendimientos Al revés De lo que se habla Son emprendimientos Que requieren Uso intensivo De agua Y de energía eléctrica Pero lo más grave Es que por la tecnología A pesar de tener Altas recuperaciones Y producir Una salmura Muy rica Lo cierto Es que tienen Una Mucha limitación En el volumen De producción Y un ejemplo Concreto Es el producto De Livent En la Argentina Lo que fue Litium Corporation Acá La que fue expulsada Litco Sí La Litco Se llama allá Livent ¿No? Bien Es una empresa Norteamericana Bien Esa empresa Tiene un proceso De extracción directa Combinado con evaporación La nuestra es evaporación Por piscencia Es otro Es cierto Combinado Porque no hay Un puro Proceso de evaporación Esta empresa Anunció Que en poco tiempo Iba a arrancar Con 10 mil toneladas Iba a llegar A 20 a 30 mil Hace 20 años Que sigue en 10 mil Esa es la situación Esperemos Yo digo nuevamente Que esto arranque Y que tengamos Dos líneas La línea de evaporación Que hay que culminar Falta hacer Ocho líneas de piscinas Si no se culmina eso No vamos a llegar A tener 15 mil toneladas Porque hay que tener Todas las piscinas Para sacar de allí La materia prima Hay 12 líneas Que hicimos nosotros Falta hacer 8 No se ha hecho ahora Y falta la planta de aguas Con esas 8 20 líneas La planta de agua Y la planta Se puede producir 15 mil toneladas Al precio actual De 60 70 mil Es una enorme cantidad 15 mil toneladas ¿De qué? ¿Cuál sería? De carbonato de litio Carbonato de litio Sí Es la sal comercializable Más afín ¿Eso a quién se la vendes? Por ejemplo ¿A quién te compra eso? La China ha estado comprando Desde hace 5 años atrás Perfecto Compran China Pagando 70 mil dólares La tonelada Ahora Ahora En este momento En este momento Pero hace 2 años costaba 10 mil 8 mil Ahora cuesta 70 Sí 75 mil Incluso ha llegado a costar ¿Y qué hacen ellos con ese carbonato? Transforman en materiales catódicos Y luego eso en baterías ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Hacemos eso en pequeña escala Se está vendiendo baterías Porque se quiere una inversión muy grande Más de mil millones Para hacer los cátodos y las baterías Mil millones por lo bajo Mil doscientos millones Esa plata no había ingresado ¿No es cierto? Nuestra planta ha costado No es cierto de mil millones Hasta donde nosotros tuvimos Gastamos 650 Seguramente se requieren unos 100 más Para completar unos 800 millones Es que la infraestructura ¿Qué es la fábrica de cátodos? No, no, no Esto es para hacer las sales Para sacar el carbonato de litio Perfecto De cátodos no se avanzó en Bolivia No, nada Ni se va a poder avanzar Tenemos una planta de cátodos piloto En Potosí La palca Y luego tenemos la planta de baterías Pero pequeña Pero se produce Y se está vendiendo a la fábrica de autos Que están ahora haciendo en México ¿Qué sería el cátodo, por ejemplo? Y la batería ¿Cuál es el tránsito de cátodos? El cátodo es un polo de la batería El más importante Un 40% del precio de la batería Cuestan los cátodos Que es una combinación compleja De óxidos Primero de litio Pero mezclados con óxidos De manganeso De cobalto De níquel De yeso Es una combinación Que permite entonces El tránsito de regiones Es la parte principal de la batería O sea, los cátodos Hechos los cátodos Y hacer la batería Es más fácil Digamos, entre comillas Más fácil Mucho más fácil Pero requiere mucha inversión también Mucha inversión Y muchos insumos Ajá Y hacer una planta de batería Solamente con carbonato de litio Sin cátodos Sin ánodos Sin membranas Es como construir un edificio Teniendo solamente Adobes No, eso no es posible Está claro Ahora, esta estación de litio El producto final ¿Cuál es? Ha habido Escuchado declaraciones Poco serias Donde señalan Que una vez que tengamos eso Rápido Vamos a avanzar A las baterías No, mira El producto final De la estación directa Es una salmuera enriquecida Igual que la salmuera enriquecida Que es el producto final De nuestra evaporación Es el mismo producto Más rápido Cierto Con mejores leyes Cierto Pero hay ese problema De la limitación De volúmenes Espero que eso Que mi información Sea retrasada Y que eso sea superado Para que el proyecto Del gobierno actual Pueda dar 20, 30 mil más Con las 15 mil Estaríamos en unos 50 mil Sería una maravilla Pero hay esas limitaciones Que debemos señalar De acuerdo Porque luego No, no, no Dijeron nada Ahora, ojalá Que nos equivoquemos también Y que haya Nuevas tecnologías Que ya hayan superado El problema de la limitación De los volúmenes De producción Correcto Estamos compartiendo Con el ingeniero Luis Alberto Echazú Él es ingeniero metalurgista Hablando de litio Usted hablaba Ingeniero De 15 mil toneladas Sería una producción anual Anual 15 mil toneladas A un precio Hoy de 70 mil 75 mil 60, 70 70, 70 Estaríamos hablando De unos 700 800 millones De dólares De ingresos anuales Sí Al ritmo De 15 mil toneladas Esa sería la máxima capacidad De extracción Digamos De esas 15 mil toneladas La planta puede llegar En su máximo A 18 mil 18 mil Digamos En ese rango A un ritmo De entre 15 y 18 mil toneladas Por año ¿Cuántos años Nos alcanzaría Para explotar El salar de Uyuni? No, no Pues no Qué sé yo 100 años 200 años Mira Las reservas Son 21 millones ¿No? Imagínate Producir 15 mil toneladas De carbonato De ese carbonato Hay que dividir Entre 5 y 28 Para el litio En esas 15 mil toneladas De carbonato No hay más de 3 mil toneladas De litio 3 mil 3 mil toneladas De litio 3 mil Al año Ya Si tenemos 21 millones Supongamos Que de ahí Recuperemos La décima parte De 21 Son 2 millones De toneladas Divide eso Entre 3 mil Las reservas de Bolivia Eso sí Ya hay acuerdo Antes hasta eso Se cuestionaba No son recursos No son reservas Ahora ya todo el mundo Habla que la reserva de Bolivia Es de lejos La mayor del mundo 21 millones Y eso que Lo que hicimos Es hemos hecho También en nuestra gestión Solamente se ha hecho En 64% del salar No en todo el salar Todos los bordes Del salar No han sido perforados No han sido perforados Y se supone Que allí podría haber Otro No, no Seguro que hay Quizá una cantidad menor Lógicamente Pero va a agregar Pero va a agregar Exactamente Entonces El que sigue Es Argentina Con 19 millones Pero en muchos salares En Bolivia Solo en Uyuni No se ha evaluado Todavía Coipasa No se ha evaluado Todavía pastos grandes Escuché el otro día Que estaban justamente En tareas de exploración Sí, ahora que avance rápido También eso Porque eso va Esa es otra expectativa Claro Una pregunta más Que quería hacer El ingeniero Echazú Se dice Se comenta ¿No es cierto? Y esta es parte De una guerra de nervios O esos juegos Que hacen las empresas De decir Mira Ya estamos encontrando Una alternativa al litio ¿No? Olvídense Que el litio Va a estar Unos dos Tres añitos más Y ya va a aparecer Algo nuevo Que ustedes no lo tienen Y obviamente Si no aflojan ahorita Lo van a perder Es así No Mire Hay las alternativas Del hidrógeno Hay las alternativas De otros tipos De baterías Con azufre Pero mira Para desarrollar Las baterías de litio Y para que empiece Este boom Que estamos hablando Algunos expertos En Bolivia Que se autodenominan Tales Hablaron de un boom Este año Ha subido realmente De 10 a 12 mil A 70 mil ¿No? Entonces Realmente Es increíble Ver como Hay una distorsión De todo este problema Y lo cierto es que Nosotros tenemos Grandes posibilidades De avanzar Lo que si yo veo Bastante difícil Es de avanzar Nos cortaron Justamente El convenio Para hacer baterías ¿No? Y eso está Bastante lejos ¿Esto con Alemania? Si con Alemania Se ha criticado Mucho aquello Pero el objetivo Ha sido Cortar el proyecto Y han logrado eso Algún momento El pueblo Tiene que comprender En su proyecto Sobre todo El pueblo potosino Lo que ha significado El golpe Que estaban entregando A los alemanes Falso No había Una entrega En absoluto Pero ahora Eso si se ha retrasado Porque evidentemente Elaborar Ahorita las baterías Que hacemos Hay que decirlo Con franqueza Importamos todo Ahí metemos el carbonato Y se combina Lo que si Hemos avanzado mucho Es en el conocimiento De nuestros ingenieros Nuestros técnicos Él se hace una variedad De materiales católicos Mezclando Pero claro Importando todo Es una especie De maquila Y eso para Tener en el mercado mundial La competitividad Es baja Entonces hay que avanzar Para hacer baterías En varios de los insumos No vamos a importar Todo Es como si Hacer una fábrica De camisa acá Y coser los botones Esa es maquila Aunque tengamos El elemento principal Que es el litio Se requieren muchas Otras cosas más Entonces Esa es la situación Y Chile Aquí quiero terminar Con esto Gringo Todos los que hablan Dicen Chile y la Argentina Están muy avanzados ¿Por qué hablan De Chile y la Argentina? ¿Cuánto saca La Argentina El gobierno central De esta explotación? ¿Cuánto saca Chile? ¿Por qué no hablan Que los grandes Venezuelos No son los estados No son los pueblos De Argentina y Chile Sino las grandes Empresas extranjeras? Norteamericanas Japonesas Chinas también Y no el pueblo Ni el país Chile y la Argentina Están muy avanzadas No son los países No son los estados Y mucho menos Los pueblos Los beneficiarios Las empresas En Bolivia Lo poco que hay Y lo mucho que habrá Si sigue con esta línea Va a ser para el pueblo En este momento Se habla de que Se han vendido Más de 240 millones De bolivianos De la planta chiquitita Y de la planta de potasio ¿Todo eso queda en Bolivia? ¿Poquito? Sí, señor ¿Cuánto es eso? Son casi 30 millones de dólares De los 30 millones de dólares 29 se quedan en Bolivia ¿De la Argentina? ¿Cuánto quedará en la Argentina? ¿Por qué no averiguan eso? Y dicen La verdad Argentina y Chile Parecería que La Argentina Están tan catastrófica Económicamente Teniendo una enorme riqueza ¿Cuánto dará Al país Lo que está explotando El litio en la Argentina? Debe ser muy poco Porque no hay Por lo menos Las provincias del norte Deben estar en auge ¿No es cierto? Las que producen No hay tal Pero con una participación De 6, 7% Es improbable Que les vaya bien Además Además Con las matufias que hacen Y no lo digo de memoria Los juicios Que hay en Chile Justamente A ese cueme A Soquimich Son terribles Por haber burlado Por haber Falsado la información Para pagar menos Esa es la realidad De acuerdo Ingeniero Como siempre Un gusto El tiempo Se nos ha cumplido Quiero agradecerle Como siempre La amabilidad Que tiene de venir A ilustrarnos Sobre este tema Estaremos charlando Más adelante Sin duda Es un tema apasionante Y es Muchos dicen La última joya de la abuela Así que hay que cuidarla Con mucho Sí Hay que avanzar Rápido Creo que si podemos Hay que apoyar El proyecto Y con todos los problemas Hay que empujar Y yo creo que vamos a tener Las respuestas Ojalá que caminen Estas dos líneas Que he señalado No hay para qué sustituir Sería un error Que avance La institución directa Y que se concluya La fase Todo el proyecto De evaporación Seguro que sí Ingeniero Luis Alberto Echazú Ingeniero metalurgista Que estuvo compartiendo Con nosotros Estos minutos Acá en la primera edición Vamos a 11 de la mañana Con 14 minutos Hacer una nueva pausa Por favor